Este sábado 19 de noviembre, este fin de semana, tenemos a la luna en Virgo haciendo oposición a Júpiter retrogrado en Pisces. La luna haciendo oposición a Júpiter sería excesos, exceso en comida, exceso en bebida para mis amigos de signo mutable. Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis tengan mucho cuidado con los excesos porque puede llevarlos a hacer cosas que perjudiquen a su cuerpo. Entonces hay que tener cuidado, ¿ok? Principalmente en la bebida y en la comida. Y tenemos este sábado la cuadratura de Marte retrogrado en Géminis haciendo tensión a Neptuno retrogrado en Pisces. Marte haciendo cuadratura a Neptuno, pues bueno, este aspecto es el segundo. Esto ya lo habíamos experimentado hace un mes. Ahorita es la segunda, segunda de tres cuadraturas. Ahorita se siente más porque Marte ya está retrogrado. Esa cuadratura que implosiona hacia adentro, esa energía que implosiona hacia adentro, esa energía errática, los signos mutables principalmente lo están resintiendo en cuanto a la vitalidad, la fuerza, la energía, el vigor, no están tan fuertes como en otro momento. Pueden bajar sus defensas, los signos mutables y enfermarse. Enfermarse de los ojos, enfermarse de la nariz, de la garganta, enfermarse de los pulmones. Tengan mucho cuidado con los cambios bruscos de temperatura. Tengan mucho cuidado con los resfriados porque se pueden así como agravar esos resfriados, hacer más complicados. Tengan mucho cuidado con las alergias también. No sé ustedes, pero yo tengo a Neptuno en el ascendente, no como de mi carta natal, sino como tránsito, puesto que yo soy ascendente Pisces y realmente con este Marte retrogrado en Géminis me ha ido bastante mal con las alergias. Yo tengo alergias desde pequeña, pero las controlé un poco a lo largo de que ya he crecido, ¿no? Pero ahorita realmente estoy regresando como a esa época de niña cuando realmente sufría mucho de las alergias por todo, por la tierra, por el polen, por los animales. Realmente estoy con un problema de alergias y digo yo, bueno, ¿por qué tanto en este momento, no? Por ese Marte retrogrado en Géminis que se encuentra con Neptuno. Si no se encontrara con Neptuno, pues bueno, no sería tan fuerte la cuestión de las alergias para los signos mutables. Pero sí, realmente ha sido muy duro con controlarse con medicamentos más fuertes para las alergias. Entonces tengamos cuidado en ese aspecto los signos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, ¿ok? Marte retrogrado haciendo cuadratura Neptuno. Este aspecto astrológico ya lo había visto en una conferencia que hice para ustedes bastante extensa, donde expliqué un horóscopo de esta cuadratura de Marte a Neptuno. Voy a subir nuevamente este video para que ustedes lo vean. Las personas que no lo vieron, que no se enteraron de que hice esta plática, esta charla astrológica. Nuevamente voy a subir este video en esta semana. Y en esta semana también, como Júpiter está muy despierto, haciendo aspecto a Venus, haciendo aspecto a Mercurio, Júpiter está bastante activo. Voy a subir también el video, es el primer video acerca de los temas del 2023. Júpiter tocando el signo de Aries y el signo de Tauro. Esperen el estreno de este video en esta semana porque va a estar buenísimo. Todo lo que va a hacer Júpiter el siguiente año, que va a ser una estadía súper rápida por el signo de Aries y luego va a pasar al signo de Tauro. Es muy extraño que Júpiter pase por dos signos diferentes, pero lo hace en este año 2023 para que estén enterados al tanto de toda la información de los planetas que se viene en el siguiente año 2023. Júpiter es el que abre la brecha, el que abre la información de todo lo que va a pasar en el 2023 con los planetas importantes. Ok. Y pues bueno, pasamos hacia el sábado 19 de noviembre, no, perdón, hacia el domingo 20 de noviembre, ya vimos el sábado. Domingo 20 de noviembre, Familia Astrológica. ¡Gracias!